A pesar de las adversidades generadas por los problemas de inseguridad y un drástico ajuste presupuestal del 36%, durante el 2014 la captación de divisas generadas en el sector turístico se incrementaron de manera importante en Michoacán, aseguró Roberto Monroy García, secretario de Turismo en la entidad. En 2014 la cantidad de visitantes llegó a 2.207.183 personas y 5.304.231 turistas, con una derrama económica de más de 9.806 millones de pesos, lo que representa un incremento de más de 40.000 turistas respecto al año anterior, que a su vez representa un incremento de 163.151.865 pesos en relación al 2013. Debido al gran esfuerzo que integrantes de este sector han tenido que realizar para mantenerse a flote, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado, Agustín Arreaga Díez, hizo un llamado al gobierno estatal para que les deposite en tiempo y forma el 2% contemplado en el fideicomiso de promoción turística. FIPROTUR, el recurso correspondiente al 2% del impuesto sobre hospedaje, tal y como se establece en el decreto de creación del mencionado impuesto. Estamos conscientes de la actual crisis financiera del Estado. A nivel nacional el turismo cerró 2014 como un año récord al lograr captar 16.6% más divisas y 20.5% más turistas internacionales que en 2013. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.